¿Qué es el proyecto de convivencia? Es muy importantísimo todo el proyecto de convivencia. Entonces la UNESCO te dice que en esa cultura de paz, pues que trabajemos entre ámbitos, cuidamos las relaciones, cuidamos las personas y cuidamos nuestro entorno. ¿Cuidamos nuestro entorno? Pues ¿cómo lo desarrollamos? Pues con Rita, la cigüeña planta. Hay un cuento, pero de medio ambiente hay 50.000. Bueno, esto me ha salido como andaluz, de exagerado. Hay 50.000. Hay muchos libros de medio ambiente. Pues para nosotros, Rita, nos van llegando postales de todo el mundo. Pues tenemos postales de París, de Vietnam, de Japón, de Venecia, en fin, que Rita nos dice, pues que pongamos en marcha los comederos de pájaros, que pongamos en marcha el huerto escolar. Y eso lo hacemos con protectores planetarios. Pero en otros centros se llaman, yo qué sé, pues voluntariado ambiental, en fin, que hay muchas… Para nosotros son los protectores planetarios. ¿Qué hacen los protectores planetarios? Pues, por ejemplo, están a cargo del huerto, con Greenpeace, que hicimos formación en hornos y en cocinas solares. Pues hacemos en septiembre, hacemos siempre mermelada de mora y de higo. Y eso para nosotros es desarrollar el currículum de matemáticas y de ciencias. Porque todos los… Fijaros si da la cocina solar, pues para trabajar pesos, medidas, todo el tema de orientación, de la altura del sol en invierno, en verano y demás. Pues todo eso es contenido curricular. ¿Qué hacen los protectores planetarios? Pues, por ejemplo… Y aquí no hacemos distinción. Es que aquí salen todos. Por eso he entrenado que son prácticas inclusivas, que tienen dificultades y es que no. Salen uno de cada clase. La distribución que tenemos en el colegio está en la aula de infantil, que hay trece, en primero, segundo y tercero, doce. Y en cuarto, quinto y sexto hay trece alumnas y alumnas. Pues salen uno de cada clase. Los lunes, miércoles y viernes, pues cogen su caja de meteorología y a medir el tiempo. Pues ahí sale Cecilia, que está en infantil, que le dice, dame el barómetro. Y te da el barómetro. No sabe para qué se utiliza, pero ahí se está empapando de todo el proceso científico. Pues se cogen la manga de viento, apuntan en la pizarra, pues la temperatura, la velocidad del viento, eso se vuelca. A una hoja de cálculo. ¿Y qué hacemos luego en el tercer trimestre, en matemática, en tratamiento de la información? El ejercicio 6 de la página 20 de calcula la media de Villa Arriba, Villa Abajo, de... No, pues imprimimos nuestros datos al partir y venga, el 20 de enero, 40 grados. Hola, eso no puede ser. Pues invalida. Hacemos media, hacemos gráficos, pues eso es lo que trabajamos. ¿Qué más tenemos? Pues por los proyectores planetarios, el huerto escolar. Claro, hay veces que pensamos que los niños, por ser de pueblo, ya son rurales. Para nada, eso ya se está perdiendo la pregunta. ¿De dónde vienen los tomates del mercado o no? Porque ya son cada vez menos los abuelos que tienen huertos. Pues entonces, y está en el currículum conocer la vida anterior del pueblo, cuando todo el mundo tenía su huerto y demás. Y luego estamos con consumos responsables, pues temas de comercio justo, pues tenemos el compromiso del AMPA y del propio cole, pues el café que hay en el cole, de comercio justo. Las familias, cada vez que hay una actividad o una merienda, pues chocolate de comercio justo. O las tortas, pues de la panadería. En fin, todo eso lo tenemos en cuenta. Y también, por ejemplo, los protectores planetarios lo que hacen es que los jueves bajan al mercadillo a comprar la fruta. Los martes preguntan qué fruta han traído, porque martes y jueves tenemos fruta en la escuela. Los martes preguntan qué fruta han traído y qué quieren para el jueves. Entonces, se baja al mercadillo con su cesta de mimbre, pues acompañados con un docente, pues fruta de temporada, porque ya saben que si ahora en enero piden melón, viene de Perú, que tiene un gasto energético que está afectando al cambio climático. Ya la ONU ha dicho que el principal problema del siglo XXI es el cambio climático. Por eso tenemos que trabajarlo en las escuelas. ¿Y qué lo vemos? ¿En un párrafo del libro de texto o concienciándolos con todo esto? Pues un poco la idea, ¿no? Luego tendríamos que cuidamos las relaciones. En cuidamos las relaciones, pues la jornada de puertas abiertas que hacemos, importantísimo para nosotros. ¿A qué colegio van a ir los niños de Alpartiz? A Alpartiz, porque no hay otro. Entonces, ¿qué ocurre sobre todo en la zona rural y en la educación pública? Que no ponemos en valor lo que estamos haciendo. ¿Cuándo se pone en valor? Pues que está ocurriendo ahora en Zaragoza, por ejemplo, en la capital. Pues que, como por la demografía, están cerrando vías. Ahora es cuando los colegios dicen, oye, que es que nosotros también hacemos esto. Cuando la privada lleva años haciéndolo. Es decir, llega la privada, te vas a matricular los reportajes que salen en la prensa de Aragón. Que si trabajan las emociones, pues nosotros también. Que se utilizan las tabletas desde quinto, nosotros desde infantil. Pero claro, si esto no lo damos a conocer a las familias, pues ¿cómo vamos a pretender que después apoyen nuestros proyectos? Entonces, sobre todo en la zona rural, por eso nos despreocupamos. Y claro, como ya tenemos, vamos a llamarlos los clientes, pues no nos preocupamos de darle a conocer a las familias lo que estamos haciendo. Pues nosotros organizamos eso, jornada de puertas abiertas. Pues hacemos un concurso de postres. Claro, la humanidad, ¿desde qué humanidad nos juntamos alrededor de la comida? Pues ¿cómo haces que venga toda la familia a la escuela? Pues concurso de recetas. Pues ayer las tenemos todas y ese día pues hacemos juegos y demás. Y una de las sesiones, la foto del año. Vemos lo que hemos hecho durante el curso. Entonces ahí es donde aprovechamos para explicarles todo lo que estamos haciendo. ¿Qué más tenemos en nuestra Constitución Escolar? Con la Constitución Escolar, pues eso, funcionamos en régimen asambleario, pues para todo lo que hacemos, pues con asambleas, ¿no? Y cada dos años bajamos al ayuntamiento a aprobar la Constitución. Cuando digo aprobar es que todo el alumnado firma la Constitución. Claro, diréis, ah, ya podéis, que sois pocos, pues toda la asamblea se puede hacer. Bueno, pues aquí tenéis. No sé si conocéis, pues el libro de César Bona, de las escuelas que cambian el mundo, que ahí salimos nosotros, pero también sale, por ejemplo, a Mara Verdi. Y trabajan también en asamblea. Ellos tienen un circuito cerrado de televisión. O sea que no hay excusas para no... Bueno, que se trata eso de que independientemente de las dimensiones del colegio se puede hacer. En la Constitución, fijaros, pues tenemos, llevamos desde el 2008 con la Constitución, pues cada dos años, todos los años se revisa. En noviembre con la Declaración de los Derechos de la Infancia vemos qué es lo que nos falta y vamos añadiendo. Y ahora está la de 2016. Pues claro, la primera Constitución, pues no sé, me parece que tenía como 20 artículos. Pues ya tenemos 28 artículos, disposiciones adicionales. El capítulo tercero, por ejemplo, añadieron, capítulo tercero, Derechos de las Personas con Discapacidad. Porque veían que el alumnado que teníamos con discapacidad en el centro no estaba contemplado. Y la Declaración de los Derechos de la Infancia sí hablaba de discapacidad. Pues en asamblea dijeron, oye, pues nos falta esto. ¿Qué aparece más en la Constitución? Bueno, pues ¿qué nos implica ser Escuela de Derechos Humanos? Se recoge. ¿Qué nos implica ser Escuela Amiga de UNICEF? Se recoge. El año pasado que nos reconocieron como Centro Embajador 16 de Chile, pues venga, ¿qué nos implica? Entonces todo esto va a la familia, y esto se lo saben las niñas y niños. Pues ha dado el caso de algún niño, de un maestro, una maestra que tuvimos, que le dice al niño, pues te quedas castigada sin recreo. Y dice, no, ¿cómo que no? Claro, porque la Constitución pone que tienen derecho a jugar, que no se pueden quedar sin recreo. Entonces llega la maestra y dice, pues no me ha dicho que no se puede quedar sin recreo. Claro, es que no puede la Constitución. Entonces le dice que se quede a la UNA. Y a la UNA se queda sin problema, porque hay un artículo que dice que tiene la obligación de aprovechar el tiempo que está en la escuela. Si somos coherentes con ellos, respetando sus derechos, ellos también son coherentes y respetan los deberes. Entonces se trata de eso, de hacerlos partícipes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!